Bienvenidos. Bienvenidos esta tarde al show de Michelle, al primer episodio. Gracias por estar con nosotros. Hoy conmigo está mi gran amigo Ed. Hola, bienvenidos. Que me acompaña hoy para hablar de los primeros temas que vamos a tener de ahora en adelante a las 6 de la tarde todos los martes en el show de Michelle. Hola Ed. Sí, qué bueno. Me alegro mucho que al fin pudimos empezar este episodio. Y en español. Sí, en español. Una tercera parte de todos los shows que tenemos aquí en Only One TV son en español. Así que por favor vengan y pregunten preguntas en el chat que tenemos el chat abierto durante las 6 de la tarde los martes. Sí, de 6 a 7. Queremos de ahora en adelante todos los martes hablar sobre temas tabú, temas no solo temas de mujer, pero temas para los hombres también, temas personales, cosas que a lo mejor uno se siente a veces incómodo en hablar públicamente. Realmente tenemos una gran parte del mundo que habla español que a lo mejor no tiene acceso a la información que vamos a estar compartiendo en el show de Michelle a las 6 de la tarde los martes. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo soy Michelle y quiero hablar ahora un poco sobre los temas que vamos a tener en el show. Sí, pero primero que todo, ¿por qué no te hace una introducción de tu pasado y de dónde eres, de qué parte es tu familia? Gracias, sí. Bueno, como ya saben, mi nombre es Michelle, yo tengo 36 años. Yo nací en Estados Unidos, aquí en la ciudad de Nueva York, pero soy de padres cubanos y me siento 100% cubano. Ahora me radico aquí en la ciudad de Nueva York, pero me crié en Miami, en Hialeah particularmente, no quiero dejar eso fuera. Y a mucha honra de Hialeah en Miami. Y bueno, tengo muchas experiencias propias para compartir con el público muchas cosas las cuales todos van a poder relacionarse o con lo que pueden identificar. Y bueno, yo desde hace mucho tiempo tengo mucho que compartir, mucho que decir y quiero también que este show sea una plataforma para que personas de todas partes del mundo, lo mismo a través del chat y a veces en vivo, a través de Skype, puedan conversar con nosotros y darle luz a muchos temas que nos afectan a todos, la verdad. Sí, definitivamente, si ustedes tienen algún tema que corresponde con lo que estamos hablando, por favor mándenos un correo electrónico o también en el chat pueden poner los títulos si quieren y como ella dice, vamos a tener entrevistas con profesionales y gente que pueda ayudar a construir un tema informativo para que todos podamos crecer e informarnos. Informarnos y educarnos sobre diferentes temas. También para los que están en el chat y hablan los dos idiomas o Spanglish, como le decimos aquí en Estados Unidos, si hablas bien el español pero no lo escribes muy bien, me puedes escribir cualquier pregunta en inglés que yo entonces la traduzco al español y puedo contestarle cualquier pregunta en español actualmente en el show. Sí, también está haciendo el show en inglés. Sí, el show en inglés es a las 4 de la tarde. Hoy, por ejemplo, hablamos sobre los romances cibernéticos, engaños románticos cibernéticos. Sí, que fue bien interesante. Sí, fue bien interesante. Hoy en el primer episodio de Michelle en español no vamos a hablar todo el tiempo sobre eso porque quiero conservar ese tema para una fecha más adelante donde pueda tener alguien o varias personas en español que puedan conversar ese tema con nosotros. Quiero dar ejemplos específicos. Creo que es un tema muy importante para el público entender que no solo te pueden engañar cibernéticamente, económicamente, sino también emocionalmente, uno está expuesto a mucho riesgo en el internet. Entonces, no le voy a dedicar la hora entera hoy a ese tema, pero sí quiero que sepan que es uno de los temas que vamos a tener aquí en el show de Michelle en español en adelante. Sí, y vamos a tener a personas aquí en vivo si quieren estar aquí o también podemos usar Skype en la televisión para hacer una entrevista y podemos tener más de una persona, no sé si te había dicho que podemos tener 2, 3, 4 personas en Skype a la misma vez. En Skype a la misma vez y aquí en vivo en el estudio también, por supuesto. Sí, estamos aquí en la quinta avenida en Nueva York, así que a los que están viendo que viven en la área o que planean estar en Nueva York. Planean estar en Nueva York. Definitivamente, escríbanos, envíennos un e-mail para dejarnos saber. Me imagino que en algún momento, ¿verdad, Er? Vamos a tener algunos de los títulos de los shows públicamente en el website. Sí, y al final de los shows algunas veces vamos a preguntar si a alguien le ha seducido algo que corresponda con uno de los títulos y entonces si quieren ellos pueden corresponder así y entonces abrimos el tema mucho más. Yo creo que la funcionalidad del chat room ayuda bastante porque crea un ambiente más vivo. Y que podemos conversar con varias personas al mismo tiempo. Yo quiero darle voz a las personas que a lo mejor no quieren estar en el show, no quieren estar, o sea, presentes. Quieren ser anónimos, pero sí quiero darle la oportunidad de que puedan hablar sobre cualquier tema, hacer cualquier pregunta. Y quiero que sepan que en el show de Michelle no hay tabú. Aquí vamos a hablar de todos los temas que no siempre se escuchan a diario o se ven en la prensa. El mismo tema del engaño cibernético, que muchas veces lo que se ve es el engaño cibernético que tiene que ver con dinero. No se habla tanto del engaño cibernético romántico o emocional. Quiero que de ahora en adelante se sientan que aquí en el show de Michelle pueden hablar sobre cualquiera de estos temas y no tenemos restricciones de lo que estamos dispuestos a conversar aquí. Sí, porque esto es en el internet, así que no tenemos que tener palabras que solo son, tú sabes, para personas de menor... ¿Podemos decir malas palabras? Sí, bueno, si quieren, no hay ningún problema y podemos hablar de sexo y de cualquier otra cosa que queramos hablar. Así que, como dices, no hay ningún tabú. Por supuesto, tenemos que ser profesional y no seguir la línea si la gente se desvía en una cosa que en realidad no... Claro, claro. Lo que queremos es que la gente se sienta cómoda en poder hacer preguntas. A veces uno tiene un conflicto en la vida, el cual no tiene el valor de comentárselo a un familiar, a un amigo y necesita anónimamente hacer una pregunta. Y hablando específicamente sobre temas personales, porque sabemos que en Only One TV hay muchos expertos de la tecnología y de todo lo que tiene que ver con lo cibernético. Pero el show de Michelle se va a basar siempre en temas personales, casos de la vida real. Queremos darle voz a todos ustedes que tienen un problema, que quieren discutir abiertamente aquí en esta plataforma. Sí, y la razón que escogiste es Romances Cibernéticos Primero. ¿Tienes alguna...? Sí, bueno, sí. Para mí es un tema no solo importante, pero un tema bien personal, porque yo tuve un caso, en el 2009 fue un caso personal, donde conocí a alguien a través de Facebook, que resultó ser, después de muchos meses, resultó no existir. La persona tomó una identidad a través de fotografías y se representó de una forma que resultó ser completamente errónea, completamente falsa. Y bueno, no solo fue un problema que utilizó las fotografías de un artista famoso del país de Brasil que yo no conocía. No voy a decir el nombre, sí, no voy a decir el nombre, pero, y no voy a dar tantos detalles hoy porque quiero reservarlo para el otro show. Pero sí te diría que fue una sorpresa muy, muy grande que me llevé. Y para esas personas que me conocen, yo no soy una persona que fácilmente caigo en ningún tipo de engaño, ni cibernético, ni de otra forma. Y esto sí me pasó a mí. Y entonces me interesa muchísimo darle luz al tema, compartir con los demás, o sea, este problema que yo tuve, para que vean las señales, si tienen un caso, cualquiera que esté mirando, que esté pasando por el mismo caso, y vean que se están comunicando con una persona que no quiere conocerlos en persona, que no habla con ellos por teléfono, o que no quiere chatear en vivo con video. Hay muchas señales que la persona da cuando te está engañando cibernéticamente. Y en el mismo sentido podemos dar tips de qué es lo que uno puede hacer, qué es lo que puede uno ver para no caer en una trampa así. Para no caer en... realmente es un abuso emocional. Y uno no se da cuenta, o a lo mejor no sospecha que le está sucediendo, porque cuando uno piensa en el engaño cibernético, siempre piensa en el engaño económico, que te van a pedir dinero. Hay personas como yo que nunca me imaginé que habían personas que a lo mejor en su vida real no son felices, o viven una vida ordinaria, o mediocre, o simplemente no están a gusto con su vida a diario, entonces crean una fantasía de lo que quisieran ser, y a través de esa fantasía atraen a personas inocentes o personas con vacíos emocionales. Sí, pues claro, y en el internet mucha gente va al internet para llenarse un poco más de las cosas vacías. Llegar un vacío emocional. Sí, exactamente. Yo reconozco, en el momento que esto me sucedió, reconozco el vacío que yo tuve, que esta persona me llenó, y bueno... Y caíste. Y caí, y fue muy real, todo lo que sentí fue muy real. Y tú nunca creíste que te podía pasar a ti. Nunca pensé que eso me podía pasar a mí. Sí, porque tú eres una persona muy inteligente. Nunca pensé que eso... Muy alerta, yo soy muy alerta a todos mis alrededores. La persona estuvo muy presente, aunque fuera solo por el internet, la persona estuvo muy presente y tuvo mucha constancia conmigo a través de los meses. Y más constante y más presente que muchas personas han sido conmigo en la vida real. Sí, sí, sí. Entonces imagínate tú, no lo sospeché, no se habla muy frecuentemente y quiero que el público esté en alerta a este tipo de situación. Qué bien. Bueno, te quiero preguntar sobre más de los diferentes temas que vas a tener. Pero primero queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores, que sin ellos no pudiéramos estar aquí. Y el primero que nos patrocina es usgoldcoins.com Y ellos son especialistas en vendiendo monedas de los Estados Unidos que son antiguas, le dicen numismáticas. Y pueden llamarlos al 1-888-HOTCOIN. Está en la pantalla, perdón, 1-800-HOTCOIN. Es el teléfono y ellos tienen ahí gente que habla español también, pero también tienen un sitio web que es usgoldcoins.com y pueden llamarlo también. Andrew es el que se encarga ahí y él toma cada persona que llama ahí personalmente y te puede ayudar y le quita la misteria a comprar monedas de plata y de oro porque ellos son especialistas y solo venden monedas que tienen grados de una compañía tercera que se encarga de ponerle los grados. Entonces pueden comprar cualquier clase de monedas sin tener la idea que alguien te está robando. Y pueden ir a usgoldcoins.com o pueden llamar al 1-800-HOTCOIN. H-O-T-C-O-I-N. El próximo es mezzygrill.com Ellos son un restaurante aquí en Nueva York que sirven comida mediterránea y ellos desde un principio que empezamos aquí Only One TV, ellos se apuntaron y ellos quieren ser parte de todo lo que estamos haciendo aquí y queremos que ustedes los patrocinen y vayan a comer la comida mediterránea. Están en la 55 calle y la 8 avenida en Nueva York, un poco sur del círculo de Columbus. La otra compañía es carpevm.com y ellos, Charlie, también es nuestro amigo y ellos nos han... Ellos se encargan en videos en el internet. Si ustedes tienen una marca, un producto, algún sitio de comercio que quieren ponerle una cara en video, entonces ellos se encargan en hacer y producir el video y ponerlo en el internet. Es carpevm.com Entonces, la próxima es mountgox.com que es m-t-g-o-x.com y ellos son los que cambian bitcoins que es las nuevas divisas en el internet que son cibernéticas, divisas cibernéticas y si quieren averiguar de qué es lo que es un bitcoin pueden ir a bitcoinme.com o sea, b-i-t-c-o-i-n-m-e.com para averiguar qué es lo que es un bitcoin y cómo se pueden usar. Gracias por todos por patrocinarnos y lo que te quería preguntar es dime otros temas que tienes. Yo sé que tienes una lista grande pero yo sé que son fascinantes todos los temas. Sí, bueno, temas que tienen que ver también con la salud de la mujer el síndrome premenstrual que es algo de lo cual casi nunca hablamos públicamente pero definitivamente es algo que nos afecta a todas las mujeres algunas más que a otras y los hombres a veces usan ese tema para burlarse del mal humor de la mujer o de los cambios en el humor de la mujer y bueno, es un tema que yo personalmente nunca he visto, nunca lo he visto hablado en la televisión y muy poco en la prensa y bueno, me gustaría tener por ejemplo un experto o una experta o un médico que venga a hablar con nosotros sobre eso para aclarar ciertas cosas y bueno, darle claridad al público referente a ese tema en particular y bueno, también pensamos tener algunas celebridades que vengan a hablar con nosotros sobre diferentes temas personales también Yo sé que uno de los que tienes en la lista es el padre ¿cómo es que se llama? A Ian Carlos pensamos tener a Ian Carlos Canela Así que si alguien lo conoce por favor Sí, bueno, yo soy amiga de su familia y lo he visto crecer es un súper estrella es un muchacho con mucho talento y aparte es muy humano con una personalidad fantástica y me encantaría entrevistarlo igual en inglés que en español él es una estrella en el mundo hispano pero creo que mucha gente no sabe que es un muchacho que nació y se crió en este país y hablo un perfecto inglés y me gustaría que él venga a hablar con nosotros y bueno, que a través tal vez del show de Michelle se introduzca al mercado en inglés también Sí, qué bueno y también estoy viendo aquí que uno de los temas es matrimonio durmiendo en camas separadas Sí, muchos matrimonios hoy en día Eso es muy común pero nadie habla de eso Nadie habla de eso muchos matrimonios a matrimonios de años están viviendo juntos compartiendo la vida a diario con hijos con hijos hasta con nietos y bueno, a veces por razones que no tienen nada que ver con la relación a lo mejor simplemente por hábitos de que uno ronca cuando duerme el otro no han decidido han tomado una decisión muy consciente de seguir felizmente casados pero durmiendo en camas separadas en otros casos el resultado no es tan alegre realmente no son felices pero siguen juntos por los hijos por no romper la familia y bueno, es algo que pasa más de lo que la gente se imagina y nunca hay un tema de conversación sobre eso No, yo sé y yo también me he fijado que he ido a diferentes casas y algunas veces a mí me parece que ellos cuando vienen tienen visita unen las unen las camas y para que uno se crea que esa es la cama matrimonial bueno, sabemos que por ejemplo los judíos los judíos conservadores que es otro tema también me encantaría entrevistar a alguien de esa comunidad para que le hable al resto del mundo sobre las características culturales de ellos ellos por ejemplo unen las camas compran dos camas pequeñas para su dormitorio principal y las unen la mitad del mes y la otra parte específicamente cuando la mujer está en su momento durante el mes se paran las camas o sea que cuando tienen el periodo o después que están fértiles cuando la mujer cuando la mujer judía y esto te digo es en la comunidad conservadora judía ahora porque un amigo tuyo te diga que es judío no quiere decir que vive de esta manera y que practican esta tradición para mí son bien radicales pero sí, pero por ejemplo en el momento que la mujer empieza a tener su menstruación hasta dos semanas después que ellos consideran que ya está limpia duermen en camas separadas yo pensaba que las unían cuando ya estaba fértil bueno pero la mujer está fértil después de la menstruación sí, como una semana después o sea que son dos semanas separados y dos semanas durmiendo juntos pero algo interesante de ese concepto es también que durante las dos semanas que viven separados y esto es parte de la razón por la cual practican esta tradición durante las dos semanas que están viviendo separados eso crea como una ansiedad por tu pareja aunque estén en la misma casa porque aparte de que no duermen juntos no se tocan tampoco o sea no se pueden tocar físicamente hasta para un hombre darle a su esposa algo en la mano tiene que ponerlo sobre la mesa y después ella lo toma de ahí entonces crea como una ansiedad para tu pareja que ellos dicen también que crea como una ansiedad que es saludable que te hace extrañar y desear crea un deseo un deseo hacia tu pareja yo encuentro eso muy fascinante muy interesante pero para las personas por ejemplo que no conocen a alguien de esa cultura o que no están familiarizados con esas tradiciones a veces son ignorantes a la realidad de como viven esas personas o tienen una idea errónea de la realidad de ellos y bueno me gustaría sacar al aire esos temas para aclararle al público esto que yo considero que es algo muy interesante con esa cultura específicamente si, si, si definitivamente y quisiera saber si es una cosa bueno es una cosa que han estado practicando hace mucho tiempo pero cuál es el porcentaje de la gente que en realidad todavía hace eso comparado a bueno déjame decirte aquí en la ciudad de Nueva York muchísimos porque aquí aquí en Nueva York y también por ejemplo en la Florida yo me crié en Miami y hay una comunidad muy grande de judíos conservadores uno se da cuenta quiénes son por la forma en que visten y principalmente por eso te das cuenta quiénes son pero bueno yo te diría que aquí en la ciudad de Nueva York por ejemplo hay muchísima gente todos los judíos conservadores todavía practican esta tradición junto a muchas otras tradiciones que son únicas a su cultura y yo te digo la verdad que quisiera hacer un show específicamente sobre el tema de las tradiciones judías porque creo que muchos de nosotros nos separamos de ellos no conocemos a nadie aún tenemos amigos muy cercanos de esa comunidad y bueno para uno todo lo que es ajeno es raro o a veces hasta lo criticamos es que no lo entendemos y lo queremos juzgar inmediatamente exactamente y yo quisiera educar más el público porque yo misma viviendo en Miami no estaba muy educada sobre el tema desde que vivo en Nueva York tengo muchos amigos judíos muchas personas con las que he hecho negocios que son judíos y he aprendido muchísimo y lo encuentro muy fascinante y quisiera quisiera que el público masivo fuera menos ignorante sobre los temas multiculturales no solo los judíos también me encantaría conversar con una mujer musulmana tanto que hemos a mucha gente hemos criticado a lo que pensamos nosotros que es su estilo de vida o su religión o sus tradiciones me encantaría hablar con una mujer musulmana para que ella nos dé la perspectiva real de la vida de a diario de ella no crees que sería interesante definitivamente más que todo me interesaría la juventud musulmana porque eso es lo que me atrae a mi más porque ellos son los que están en tienen tú sabes el el tienen ideas de las pasadas de sus antigüedades pero también ellos crean nuevas maneras de ser y eso que dices es muy interesante porque yo me he dado cuenta que la juventud musulmana por lo menos los que conozco yo porque yo puedo decir viviendo aquí en Nueva York y conozco muchísimos musulmanes y árabes me he dado cuenta que la juventud musulmana es más flexible y está dispuesta a incorporar tradiciones nuevas más americanas sin embargo pero eso es lo que ellos dicen que están totalmente opuestos están bueno claro los que son de la mentalidad antigua pero si te fijas los judíos conservadores mantienen hasta entre su juventud mantienen la forma de vestir y mantienen las tradiciones igual a las personas mayores de su familia a no ser que sea una familia ya judía americana que lleva una o dos generaciones en este país que ya han pasado por varios cambios realmente lo que es el judío conservador tiene tendencia yo he notado a mantener muy cerrado todo lo que es sus tradiciones y su cultura sí y qué pesar porque tú pensarías que ellos quieren decirle a todo el mundo para seguir esa tradición pero yo creo que cuando uno se cierra tanto se acaba todo eso yo he tenido una conversación personal con amigos judíos conservadores que me dicen que la razón por la cual tienen esa forma de vestir uniformada para todos es para mantener una tradición ellos no prefieren el cambio prefieren mantener todo controlado uniformado para que las nuevas generaciones también practiquen las mismas tradiciones y yo si te digo que por ejemplo aquí en la ciudad de Nueva York hay muchas comunidades o sea segmentos de comunidades aquí en Nueva York donde practican tan estrictamente sus tradiciones culturales que pueden pasar 50 años y todavía no cambian y no cambian es muy muy interesante eso me vuelve loco a mí bueno yo lo encuentro fascinante porque sobre todo en una ciudad como Nueva York que creo que nada más en los 5 condados que hacen la ciudad de Nueva York tenemos como 14 millones 14 millones de personas yo encuentro muy fascinante que no tienen hay grupos de personas que no tienen tendencia a cambiar con el tiempo sino que mantienen sus tradiciones y su cultura a través de décadas si yo creo que hay algo muy bonito en eso definitivamente pero como yo soy americano yo soy tan me gusta cambiar y ser tú sabes y ser progresivo ser progresivo ¿verdad? a través del tiempo querer ser mejor que nuestros padres y ancestros si bueno si podemos decir algo de la comunidad judía que son muy ambiciosos y siempre están buscando desarrollarse profesionalmente y económicamente pero son esas tradiciones personales y sus valores de familia que donde no están dispuestos a ser flexibles y eso es lo que los teje bien si los mantiene eso es lo que los hace mantener y lo que los ha sostenido durante miles de años tanta opresión y cosas sí pero es muy interesante es muy interesante yo quisiera definitivamente específicamente con mujeres de estas otras culturas uno porque a veces sé que las personas la población masiva mirando de afuera hacia adentro critica a la mujer por ejemplo musulmana porque consideran que está siendo controlada por su marido por su esposo o también a veces pensamos lo mismo de la mujer judía me gustaría tener una conversación abierta y sería muy interesante ver si me acepta alguna de estas mujeres una invitación a hablar abiertamente de cosas que son personales y fundamentales de su cultura sí porque especialmente no sé corrígeme si estoy si no lo estoy diciendo bien pero yo creo que en la cultura latina en realidad nunca hablan de mujeres que están casadas pero tienen un amante y siempre hablan de los hombres porque los hombres son como como perros en eso pero sí me encantaría igual a lo que estabas diciendo tener mujeres en el show que estén dispuestas a hablar de sus experiencias personales muchas que son igual a las experiencias de los hombres pero simplemente porque somos mujeres y a veces nos reservamos las cosas porque queremos mantener la imagen de la dama de ser más conservadora que los hombres no queremos crear una reputación mala o negativa porque inmediatamente te ponen un nombrete que no lo vas a poder quitar exactamente otro tema que me encantaría hablar en este show es por ejemplo lo mismo mujeres y hombres casados que a través del tiempo se enteran que su pareja es gay es un tema que sí es un tema que hemos escuchado o que hemos leído sobre él o hemos visto casos en la televisión pero por ejemplo la mujer casada también que después del tiempo se da cuenta que ella es homosexual y tiene que dejárselo saber a su esposo y también hay relaciones que se quedan juntos a pesar que son honestos y sí y saben que son y para con tal de mantener a la familia junta se quedan juntos y viven y también puede tener una relación que trabaja que funciona claro que sí exactamente claro que sí porque las relaciones no o sea el sexo tú sabes es parte de eso pero no es la única no es todo exactamente no es todo recientemente vi un caso en la televisión donde una mujer por fin le confiesa a su esposo que ella es homosexual solo para enterarse que su esposo también lo es en ese caso no se quedaron juntos pero bueno cada uno de ellos eventualmente le presentó al otro su pareja le dejaron saber a los hijos que había esta esta nueva información en la familia o esta nueva situación en la familia y de ahí en adelante todo el mundo se llevó muy bien los hijos lo entendieron asimilaron que cada uno de sus padres tenía una pareja gay y claro hay otros conflictos que vienen con eso en la escuela por ejemplo los adolescentes jóvenes niños pequeños cuando los amigos se enteran de este tipo de situación en la familia tienen tendencia a recibir burlas de sus amigos pero bueno en este caso en particular que yo que yo vi funcionó el núcleo familiar funcionó aún bajo esa circunstancia entonces son muchas situaciones distintas a las que vivimos nosotros en la vida de la diario pero que en el show de Michelle podemos darle educar educar explorar un poco por qué se quedan juntos que yo pienso que si el amor es grande eso no no tiene nada que ver pero bueno creo que a veces nosotros a las personas el ser humano en general se cierra a aceptar o a entender o asimilar solo lo que nosotros vivimos o lo que nosotros entendemos que es normal es muy importante para hacer para tener progresión en la vida entender la vida de los demás también por qué los demás hacen y viven de la forma que son y creo que todo el mundo después de cada episodio del show de Michelle va a salir un poco más educado en cuanto a estos temas que bien bueno estoy bien excitado de ver los diferentes temas cuáles son los veo aquí también menopausos menopausia sí mira la menopausia jóvenes transgender ¿cómo se dice en español? muy interesante sí sabes que es una palabra que no me he aprendido todavía en el español pero de aquí a que hagamos el show transgender para esas personas que hablan spanglish el tema del transgender es muy interesante porque no estamos hablando de homosexualismo estamos hablando de las personas que nacen varón por ejemplo pero siempre se han sentido mujer eso no influye en su deseo sexual puede ser un varón que le gustan las mujeres pero él se siente femenino por dentro y no solo quiero hablar sobre este tema quiero también darle luz que hoy en día porque estamos viviendo en una sociedad un poco más progresiva y más abierta estas cosas existen las familias que se dan cuenta que desde muy pequeño su hijo o su hija se está sintiendo de esta forma y le están permitiendo desde los 3 o 4 años de edad a vivir como el sexo con el cual ellos se identifican o sea he visto casos donde un varón se siente hembra se lo expresa se lo expresa a su familia y a la corta edad de 3 o 4 años logra que sus padres lo dejen desarrollarse de esa manera y lo ponen en tratamiento hormonal desde esa edad y lo ayudan a convertirse en mujer definitivamente un buen tema especialmente ahora que se ve más joven todavía porque eso no se veía antes tanto no eso antes por ejemplo décadas atrás cuando se daban estos casos la gente pensaba bueno el niño la niña a lo mejor va a tener tendencias femeninas o masculinas que lo va a hacer homosexual pero nunca se había hablado como se está hablando ahora del tema donde esta persona hembra o varón nace siendo una cosa se siente otra y le están permitiendo a tan corta edad la edad de 3, 4, 5 años de pasar por la transición eso es un tema muy controversial porque existen las personas que piensan por ejemplo que deben dejar que ese niño o niña llegue a la edad de la adolescencia antes de tomar la decisión para hacer un cambio tan drástico y aparte que el otro tema también con el transgender es que imagínate que existen estas personas un hombre por ejemplo o un niño que nace varón tiene deseo o sea siente atracción hacia las mujeres eventualmente hace la transición a ser mujer porque identifica con el sexo femenino se siente que es mujer pero entonces vive en una relación con una mujer o sea que fue de ser hombre a ser lesbiana no ya estoy confundido estás confundido vamos a tener que seguir con otros temas también tienes aquí bullying que es burlándose sí el bullying un tema también muy muy interesante y algo muy real que existe en la vida de todos nosotros que en algún momento cuando éramos niños todos fuimos abusados emocionalmente o físicamente mentalmente por nuestros compañeros de clase es algo bien triste ha causado muchos actos muy violentos de actos suicidios en los adolescentes y quiero conversar sobre ese tema un poco también en darle dedicarle una hora a ese tema porque creo que es un tema muy importante y si nosotros podemos porque a veces yo creo que los adultos como que no estamos no nos damos cuenta que nuestros hijos o son víctimas del abuso o son los que están abusando entonces un tema de conversación que como padres yo soy madre soltera tengo un hijo que ya tiene 16 años que creo que es muy importante que cuando están creciendo y sea que ahora en la adolescencia o cuando son más pequeños hablar sobre esto para que nuestros hijos tengan confianza en hablarnos cuando han experimentado este problema o para para prevenir que no sean ellos los abusadores tampoco yo creo que todo empieza de la casa y la razón que la gente son así que se burlan es porque a lo mejor sus padres son así o ellos no se sienten no sienten amor y creen que por burlándose de las demás gente van a van a alguien lo va a querer más y es que yo creo que todos en algún momento o fuimos víctimas de este tipo de abuso o fuimos los que le aplicamos este abuso a los demás es algo en la naturaleza humana sea porque nuestros amigos o compañeros de clase lo están haciendo y queremos ser igual que ellos o para los niños que están que tienen sobrepeso o que son diferentes o que no los demás no los consideran tan atractivos todas esas todas todas esas situaciones se prestan para este tipo de cosas y realmente es muy triste porque esto causa un desbalance total en la vida de un niño y tanto que hemos visto que han habido muchachos que se han quitado la vida debido a este problema psicológicamente eso puede afectar a una persona si mira el caso 40 o 50 años y hasta los 50 años que ellos se dan de cuenta se están acordando del problema no solo y no solo el abuso mental y físico en la escuela y cuando uno es niño existe también el bullying cibernético existe también el bullying cibernético hubo un caso recientemente bueno hace par de años atrás donde donde una niña bueno esto esto que voy a conversar de lo que voy a conversar ahora es un poco complicado porque tiene que ver con el tema del romance o el engaño cibernético y tiene que ver con el bullying una niña de 13 años que conoció en MySpace a un muchacho que ella pensaba que existía un muchacho que tenía fotografías que la enamoró cibernéticamente ella después de 3 o 4 meses ya de sentirse enamorada del muchacho el muchacho le dijo que todo había sido un juego que él no quería tener nada que ver con ella que nadie la quería que ninguna de sus amigas quería tener nada que ver con ella y esto causó que la niña se suicidara bueno después que se suicidó se enteró toda la familia y toda la comunidad que realmente el niño no existía era la mamá de su mejor amiga que había creado un perfil o sea ficticio en MySpace y estaba torturando a la muchacha emocionalmente porque había tenido un desacuerdo con su hija ¿te imaginas semejante cosa? no o sea el cyberbullying también lo que es el abuso cibernético el abuso emocional cibernético es un tema muy importante y realmente el internet se presta para tanto engaño y tantas cosas que van a haber varios temas relacionados a esto también sí ya me estoy dando de cuenta que hay mucho que hablar de eso definitivamente y cuáles son las otras cosas aquí tienen unas cuantas celebridades princesas de beauty queens reinas de belleza reinas de belleza bueno quisiera quisiera hablar específicamente de las personas que viven constantemente haciéndose cirugía de todas clases las personas que están enviciadas con la estética personas que no se dan cuenta después de 18 operaciones que lo que están luciendo como un algo monstruoso sí y que ya dejan de ser atractivos hay personas que mira que en paz descanse michael jackson por ejemplo es un caso muy específico de lo que estamos hablando personas que son adictas al cambio físico continuo y llega el momento que ni se dan cuenta que le ha cambiado el físico totalmente que aparte de que ya no lucen como la persona que eran lucen monstruosas no y aquí en Nueva York eso se ve en todas partes eso se ve en todas partes pero sí es como es como una forma de o sea obsesión obsesión propia y personas que no importa qué cantidad qué cantidad de operaciones se hagan nunca se sienten satisfechos con con la estética sí es increíble pero existen muchas personas así en algunas personas se nota más que en otras porque le han le hacen unos trabajos horribles es que no ni pueden cerrar los ojos no ni pueden cerrar los ojos es más me encantaría entrevistar a uno de los cirujanos que son los que reciben a estas personas y le permiten y que están pensando no los cirujanos que le permiten a estas personas seguir haciéndose horrores en el cuerpo sí, eso es lo que yo digo que es lo que están pensando esos doctores con tal con tal de ganarle a la cirugía no les importa o sea contribuir a esta adicción tan terrible ¿verdad? payasedad sí es increíble pero bueno sí eso ese es otro tema hablaste ahorita de la menopausia la menopausia es una palabra que a veces nos da hasta pena hablar de eso como mujeres pero existen cambios hormonales que suceden durante la menopausia que cambian a la persona totalmente y tengo entendido que hay un hay un un término en inglés el andropause que es algo similar que le sucede al hombre en los en sus 40 años y por no por nunca hablar de los cambios hormonales no nos damos cuenta para las personas que lo están sufriendo que lo están viviendo pasan por una etapa donde se apagan totalmente por dentro y la vida le cambia completamente como que pierden el gusto de vivir y a veces tomamos el tema de la menopausia como una broma un chiste para burlarnos de alguien que está pasando por el por el o sea por la situación pero realmente es un tema muy importante del cual nunca se habla y creo que necesitamos darle luz a este tema también sí creo también y no sólo eso también a mí me gusta hablar de todo esto pero también me gusta tener resoluciones sí no sólo posar la pregunta pero también tener una respuesta que te pueda ayudar exactamente en mi lista de temas hablando sobre la menopausia Suzanne Somers que es una artista americana muy famosa escribió un libro sobre el tema cuando ella pasó por el proceso el libro a mí personalmente yo no he pasado por la menopausia yo no estoy ni cerca todavía de ese proceso pero sí leí el libro y a mí me educó muchísimo y bueno me encantaría por ejemplo entrevistarla a ella para que ella hable más de su experiencia y de y de la solución que ella o sea la solución que ella tuvo para su problema porque sí hay una solución estoy muy de acuerdo que no sólo necesitamos hablar y sacar a reducir estos temas pero también ofrecerle al público una solución para que para que sus vidas cambien también sí que bueno vamos a tomar un momento para darle las gracias a nuestros patrocinadores sí gracias a us goldcoins punto com por patrocinarnos ellos son los que se dedican a vender plata y oro monedas de plata y oro numismáticas antiguas como quieran decirlo pueden ir al sitio de web que es usgoldcoins punto com está en la pantalla o pueden llamarlo que es más eficiente al 1-8-0-0 hotcoin h-o-t-c-o-i-n también es mezzy grill que es un restaurante aquí en nueva york que sirve en comida mediterránea y también están sirviendo desayuno ahora están en la 55 calle la 8 avenida un poco sur de columbus circle por favor vayan y coman y díganle que oyeron de de mezzy grill aquí en only one tv en el show de michelle y también carpe vm se dedican a hacer videos para promocionar su negocio su producto su marca toman te toman la mano y te ayudan a convencer en video a como vender tus productos es carpe vm punto com c-a-r-p-e-v-m punto com la próxima es mountgox punto com que ellos hacen el cambio de dólares o euros dólares canadienses australianos a bitcoins o viceversa de bitcoins a las diferentes divisas y la mayor parte de su negocio es con bitcoins y si quieren saber de bitcoins que se deletrea b-i-t-c-o-i-n pueden ir a bitcoinme.com que ahí hicimos una un sitio de web en inglés y también lo pueden traducir en español para que puedan aprender un poco más de que es lo que es bitcoins que es una divisa cibernética que es nueva y está cambiando el mundo así que pónganse en alerta a que es lo que estamos hablando aquí en el show de Michelle y que más tenemos aquí entonces tenemos alguna pregunta en el chat que no he podido ver en el chat tenemos a muchos amigos que solo hablan inglés pero también tenemos a otras amigas que le están traduciendo oh si al mismo tiempo le están traduciendo de español a inglés tenemos una buena audiencia una audiencia bilingüe si una audiencia bilingüe sabe a lo mejor en algún momento debemos tener un show en spanglish para aquellos que hablan inglés en español no yo creo que aquí nos desarrollamos muy bien aquí en español si 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 y que tienes aquí psicopáticas si como identificar a los psicópatas hay un un autor muy interesante ahora no me acuerdo el nombre pero ha escrito john ronson john ronson john ronson ha escrito un libro donde tiene una serie de preguntas que uno mismo se puede hacer cuando conoce una persona para darte cuenta si estás lidiando con un psicópata supuestamente de acuerdo con los estudios que él ha hecho existen psicópatas alrededor de nosotros en todas partes personas profesionales empresarios familias de uno que uno que bueno simplemente porque no hayan cometido un crimen no quiere decir que no son psicópatas si porque eso puede cambiar de un minuto eso puede cambiar o sea hay personas que nunca han cometido un crimen que causen que estén hoy en día guardados en una prisión pero eso no quiere decir que no son psicópatas entonces me encuentro interesante a este tema a donde a lo mejor podemos educar el público para que se dé cuenta cuando están lidiando sea por el internet o a lo mejor estás en una relación donde te sientes que constantemente están abusando de ti emocionalmente o que hay cambios drásticos en la personalidad de la persona y a lo mejor a través de de este análisis que hace John Ronson puedes identificar al psicópata en la vida de uno ¿tienes algunos tips de eso? bueno yo no he leído el libro todavía solo hice un pequeño research para un posible tema en el show pero yo creo que definitivamente a mí me ha tocado lidiar con unos cuantos psicópatas en mi vida no yo también así que no sé si quiero destapar todo eso pero aquí tenemos aquí tenemos a Jennifer en el chat que dice que ella sabe definitivamente que le ha tocado salir en unos cuantos dates con psicópatas también creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido contacto con alguien con alguien así pero no sabemos identificarlo como algo tan grave como un psicópata sí porque hay diferentes niveles de psicópatas o sea pueden ser normal 23 horas y media sí y si estás con ellos los 30 minutos esos te vuelven a ti loca definitivamente otro tema que bueno la idea vino hoy mismo precisamente en el show en inglés otro tema es el el doble estándar entre los hombres y las mujeres cuando se trata de la vida personal por ejemplo los hombres mientras más mujeres tienen más los celebramos los vemos los consideramos más machos y entonces las mujeres cuando tenemos muchas relaciones nos consideran otra cosa o sea caemos en un plano de indecente o inmoral o sea las mismas reglas no aplican a las dos especies y queremos hablar con en ese caso si quisiera hablar con varias personas que tengan diferentes opiniones y tener una conversación interesante sobre eso la idea la idea siempre en ese show igual a los otros es que uno salga de cada tema de cada show con la mente un poco más amplia de lo que la tenía antes de comenzar esa hora que bien me alegro mucho yo creo que tenemos un poco de minutos aquí pero también queremos decir de nuevo si ustedes tienen algún tema que si tienen sugerencia de cualquier tema algo que quisieran algo que consideran interesante que quisieran ver en el show de Michelle por favor envíenos un email si están ahora mismo en vivo en el chat denos la sugerencia hoy mismo o si quieren participar o si quieren participar exactamente si tienen una anécdota propia que quieren compartir con nosotros en vivo por favor contáctenos que me encantaría hablar con ustedes y bueno tenerlos como invitados del show que bien me alegro mucho esto va a estar súper bueno me alegro mucho que estás aquí con nosotros y que vamos a descubrir temas nuevos temas nuevos muchos temas personales y bueno que también nos entretienen aparte de ser temas serios también nos entretienen si y reírse un poco y y desconectar a la misma vez claro que bien gracias por estar conmigo hoy Ed si pues claro que si cuando tú quieras yo siempre estoy aquí y vamos a estar aquí siempre los martes a las 6 los martes a las 6 de la tarde a las 4 para 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 la audiencia en inglés si a las 4 en inglés y en español a las 6 de la tarde el show de Michelle y también si quieren ver los otros temas que tenemos y otros shows de en onlyonetv.com hay un enlace que dice español y entonces pueden ir a apretar el enlace que dice español y ahí van a tener todos los shows en español y por favor díganle a sus amigos a su familia de lo que estamos haciendo aquí siempre queremos educar informar ayudar eso es lo que queremos hacer aquí y esa es la razón que estamos aquí sentados exactamente porque todos tenemos estas clases de relaciones y de experiencias y de experiencias asuntos y queremos que todos estemos juntos aquí aprendiendo claro que sí claro que sí gracias otra vez por estar con nosotros en el hoy en el show de Michelle y esperamos que de nuevo compartan este show con nosotros para la semana que viene siempre los martes en español a las 6 de la tarde que bien gracias hasta luego bye bye